La candidata independiente Lorena Osornio destacó a través de un comunicado que las campañas tradicionales que conllevan a la Carreo y Dádivas tienen hartos a los votantes pues es un gasto innecesario y desperdicio de recursos. La aspirante a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México de la coalición Juntos Haremos Historia Claudia Sheinbaum se reunió con científicos y académicos donde señaló que es de suma importancia impulsar los centros de educación superior para innovar y encontrar soluciones a diversas problemáticas de la ciudad. Asimismo por la tarde recorrió calles de las delegaciones Coajimalpa y Álvaro Obregón donde se comprometió con los habitantes para mejorar su calidad de vida. El candidato del Partido Revolucionario Institucional Miquel Arriola visitó la delegación Iztapalapa en donde se comprometió a abatir la inseguridad en la zona e impulsar los servicios públicos. Mariana Boy del Partido Verde Ecologista recorrió el mercado artesanal mexicano y el tradicional en Coyoacán donde ofreció mayor transparencia para estos sitios. Posteriormente utilizó el transporte público y convivió con los usuarios a quienes dijo que su propuesta ofrece mayor fluidez a la vialidad. Alejandra Barral es de la coalición por la Ciudad de México al frente. Estuvo con vecinos de las delegaciones Miguel Hidalgo y Gustavo Amadero con quienes se comprometió a impulsar la educación y recuperar la tranquilidad en las zonas. Marco Rascón, candidato del Partido Humanista, no registró actividades públicas. La aspirante del Partido Nueva Alianza Purificación Carpinteiro no tuvo actividades de campaña. Notimex.